Bienvenidos, nos encontramos en esta nueva emisión de este podcast que se llama Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anahuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y el día de hoy tengo una invitada muy especial, está con nosotros la doctora Magda Alcocer, quien recientemente se incorpora a nuestra facultad como la coordinadora del posgrado. Ya había elaborado por acá Magda en una etapa anterior, pero dejaré que ella nos platique, que nos dé un poco de contexto de lo que estudió y en qué se especializó y posteriormente pasaremos a platicar de los planes que tiene para el posgrado. Hola Arturo, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo en este programa por primera vez, gracias de nuevo y bueno, hablando un poco sobre la experiencia de la Anahuac, pues es un gusto estar de regreso en esta institución donde laboré los últimos siete años dirigiendo la carrera de inteligencia estratégica. La realidad es que he estado en muchos sectores, en organizaciones no gubernamentales, en partidos políticos, en el Senado de la República y creo que eso abona en Policía Federal, también en el área internacional, siempre en áreas internacionales abona para tener una mirada mucho más completa, 360 grados de la realidad de nuestro país, de cómo proyecta sus intereses nacionales en el exterior, cómo juega en el concierto internacional y obviamente mis líneas de investigación tienen que ver con los estudios de seguridad y los estudios de inteligencia. Es un honor para mí estar en la Facultad de Estudios Globales dado que mi carrera es Relaciones Internacionales, pero en cuanto a formación pues estudié un posgrado en procesos de integración económica regional y un doctorado en gobierno y administración pública. En el momento en que yo decidí hacer un doctorado no había, todavía está, digamos, este auge de programas académicos, de estudios de seguridad, así que para mí es un honor estar ahora coordinando dos programas, uno que es la maestría que tenemos en Asuntos Internacionales y el doctorado en Seguridad Internacional, de lo cual estoy muy, muy contenta en poder abonar tanto el conocimiento como las relaciones que ya llevo en una trayectoria de 24 años, Dios mío, de 24 años ya de trabajo tanto en la parte del sector público como en la parte académica, ¿no? Y conocer de manera muy plural visiones de distintos stakeholders que participan tanto en la elaboración de la política de seguridad, también como en comprender qué papel juega México, ¿no? En la seguridad internacional y cómo estamos ejerciendo nuestra política exterior y, bueno, muchos retos, como sabes, sobre todo en esta coyuntura en el que viene un nuevo gobierno y con grandes expectativas de que haya cambios, obviamente, desde Cancillería y desde muchos lados y con buenos retos ahora que tenemos una reforma aprobada en materia judicial, ¿no? Totalmente, muchas gracias, Magda. Y hemos venido platicando de esta necesidad hasta cierto punto de realizar el tema de investigación que hace nuestro centro de investigación con posgrado, porque en muchas universidades pues van prácticamente de la mano, los temas de investigación con los temas de posgrado que justamente pues a través de la maestría, los estudiantes de maestría, los estudiantes de doctorado, pues es como se van nutriendo los nuevos temas, las nuevas investigaciones y creo que es un muy buen momento justamente para trabajar en ese sentido. ¿Qué planes o qué proyectos crees que sería interesante aportar o promover dentro de nuestra facultad para que se dé este vínculo mucho más estrecho? Claro, bueno, creo que dentro de los programas ahora que estamos aprovechando para hacer una revisión de nuestros planes de estudio, es importante que las líneas de investigación estén incorporadas y se vean reflejadas obviamente en los planes de estudio, tanto en la especialidad que tenemos en política internacional como en la maestría y el doctorado. Sin esa sinergia entre el área de investigación y el área obviamente tanto de promoción de los programas como de la coordinación misma, lo que significa toda la parte operativa, pero también académica, la selección del claustro de profesores, tiene que ir acorde con esas líneas de investigación que trabajamos porque finalmente es la cara académica de lo que representan nuestros programas, el perfil de egreso también, obviamente siempre centrando los programas, por supuesto que hay un millón de temas que se puedan trabajar, pero creo que tienen que estar centrados en las líneas de investigación del CAIRI que diriges obviamente. Sí, y bueno, para ahondar en el tema, pues le comento que tenemos cinco líneas de investigación, diplomacia, gobernanza global, seguridad, el tema de integración regional y el quinto tema, se me está olvidando ahorita… Cultura de paz. Cultura de paz, exacto, tienes razón. Entonces, estas cinco vertientes, lo que hemos estado platicando con Magda es que es muy importante, primero pues que las conozca el público y luego que nuestros estudiantes, nuestros profesores pues vayan como tomando ahora sí que estos, por llamarle de alguna forma estas como una especie de… pues son líneas de investigación como pista que permite que los alumnos, desde que están viendo qué posgrado van a hacer, puedan decidir, bueno, a mí me gusta esta línea de investigación y yo creo que puedo trabajar con tal investigador, con tal profesor que es él o la experto o experta en esa materia, que creo que es el modelo, digamos, que se sigue en la mayoría de las universidades donde pues el alumno busca también con quien trabajar, no solo un tema, sino también decir, bueno, yo quiero trabajar con el doctor tal, la doctora tal, porque ya se conocen desde antes que el tema que llevan ellos, pues es algo que a mí me agrada como alumno, ¿no? Sí, 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 y otro de estos planes es algo que también ya hemos comentado, cómo vamos a posicionar de manera conjunta, me parece que el área de coordinación de los programas tiene que trabajar transversalmente, las líneas obviamente de investigación que comentas, integradas, obviamente y reflejadas dentro de las materias y también obviamente acorde con la selección del claustro que tenemos en nuestros programas. Habíamos comentado también la parte de los diplomados, acordes con cada una de las líneas de investigación del CAI, que es muy importante, porque a través de estos diplomados podemos crear, además del diplomado per se, obviamente seminarios de discusión, acordes de cada línea de investigación formado también, tanto por alumnos que estén haciendo sus trabajos de investigación en los temas propios de cultura de paz, de seguridad internacional, de gobernanza global, pero haciendo discusiones de manera regular y que posteriormente puedan abonar tanto para trabajar transversalmente, como sabes, hoy la ciencia, específicamente las ciencias sociales y las relaciones internacionales exigen que atendamos a la multi y transdisciplinariedad. Sin eso no vamos a hacer nada, no podemos trabajar en silos separados, tenemos que trabajar de manera transversal y hacer inclusive una reunión plenaria entre todas las líneas de investigación de manera semestral o de manera anual para crear una mayor sinergia y que eso abone definitivamente en la parte de las publicaciones, pero también en el exposure que tenemos hacia el exterior. Sí, les recuerdo que esto es Glovedad, es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Nahuac México y el día de hoy nos encontramos platicando con la doctora Magda, quien es nuestra coordinadora de posgrado de la Facultad de Estudios Globales y siguiendo con este tema, me parece que es muy importante tener un espacio antes de presentar tu tesis de doctorado, por ejemplo, un seminario que te permita, me hiciste recordar aquellos seminarios que teníamos, yo estudié mi doctorado en Inglaterra y hacíamos un seminario cada lunes en la tarde y cada alumno iba presentando, presentábamos nuestro proyecto, te hacían pedazos, pero era la idea justamente, era lo que se buscaba, que pudieras mejorar tu metodología, tu pregunta de investigación, tu hipótesis, no sé, muchas cosas que creo que es muy importante recuperar este tipo de ejercicios, porque contribuyen a que el alumno entienda y mejore y realmente razone para dónde van sus proyectos de investigación. Sí, totalmente de acuerdo y creo que también una cosa que debemos tomar en cuenta respecto a las tesis, respecto a las personas, sobre todo que deciden emprender una investigación doctoral, es cómo pueden capitalizarlo, porque no es nada más que hagamos esa investigación, que le demos una proyección, quizá también tengo la idea también como de crear cátedras de acuerdo con esas líneas de investigación, obviamente, y traer a los mejores expertos, tanto nacionales como internacionales, para que además esos seminarios que estamos comentando, podamos trabajar de manera conjunta el CAIRI y el área de coordinación, para que obviamente identifiquemos oportunidades y obviamente alumnos que sean destacados y que puedan publicar un paper, que obviamente tú ya tienes identificados cuáles son las publicaciones, donde de acuerdo con sus líneas de investigación, serían mucho más afines que fueran aceptados esos papers, y que obviamente podamos participar también como árbitros, cada vez más de manera más integrada en una serie de publicaciones para que también vayamos creando con el tiempo, pues una reputación de rigor académico también a nivel internacional, que eso es importante. Sí, qué bueno que comentas esto de las publicaciones, porque justamente creo que es una de las áreas de oportunidad más interesantes que tenemos, porque desde la investigación, pues lo que se pretende es tener estos aportes teóricos, metodológicos de casos, etcétera, y creo que se podría nutrir de una manera muy importante de los alumnos de maestría, de los alumnos de doctorado, de las investigaciones que estén haciendo, tomar un capítulo de una tesis de doctorado, por ejemplo, y decir, oye, este capítulo funciona perfecto como un paper para tal journal, y lo mandamos, y etcétera. Entonces, se cambia mucho la dinámica, porque aparte, hasta podemos ver si hay algunos alumnos que tengan la vocación de ser investigadores, pues de una vez, desde que están haciendo ya la maestría o el doctorado, irlos detectando, y durante los cuatro o cinco años que dure su proyecto, pues estar, antes de que salga el proyecto, quizá ya tener una, dos, no sé, publicaciones, que vayan en el sentido de lo que se pretenda, ¿no?, con cada investigación. Exacto, y además, algo que ya hemos comentado, Arturo, es importante que también creemos ese espacio donde tengamos un exposure mediático, tanto en redes sociales, como en el propio espacio de la página de la facultad, para que bajen, digamos, esas líneas de investigación hacia el programa de licenciatura. Me parece que es muy importante que apuntalemos los esfuerzos para el fortalecimiento, tanto del CAI como del área de posgrado, para que sea una visión paraguas, y para que arrope de manera importante la licenciatura, porque eso es finalmente lo que crea un camino para los alumnos de licenciatura, para identificar que quieran quedarse en nuestros programas de posgrado, por un lado, pero por otro lado también para encontrar posibles salidas profesionales, sobre todo a los que tengan vocación de decir, a ver, me quiero ir a este think tank, porque está trabajando esta línea de investigación, o a este organismo de la sociedad civil internacional, donde están tratando los temas energéticos o medioambientales. Entonces, creo que esa visión de fortalecer tanto CAIRI como la coordinación de posgrado va a hacer que arrope la licenciatura. Claro, claro, y también les quiero comentar a quienes nos ven y nos escuchan, que, bueno, la doctora Magda Alcocer nos va a acompañar en varios programas, porque lo que queremos hacer es justamente esto, que este podcast se convierta en una exposure de los alumnos y de las investigaciones que están haciendo. O sea, es muy importante para nosotros que la gente conozca qué tipo de proyectos están haciendo, qué investigaciones, estudios comparados, no sé, lo que, cómo se esté realizando el proyecto de investigación, es muy importante para nosotros que gente fuera de la universidad, del contexto en el cual están realizando sus estudios, pues lo conozca, ¿no?, porque creo que es la única forma de dar a conocer este tipo de investigaciones y, quién sabe, o sea, puedes venir a un podcast y de repente te hablan de otro lugar y vamos a escribir juntos y, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente, podemos generar también libros blancos con instituciones públicas respecto a temas que sean no solamente coyunturales, sino estratégicos para el país y que también se estén tratando a nivel internacional en temas de las líneas de investigación. Como sabes, la complejidad del mundo hoy exige tener estos enfoques multidisciplinares, transdisciplinares también y, obviamente, todas estas líneas de investigación abordan nuevas amenazas que están sucediendo en el mundo. Hoy hay una preocupación importante, por ejemplo, en Europa, ya acabo de regresar de Alemania, estuve invitada por la Fundación Conrad Adenauer y hay una preocupación respecto a cómo puede América Latina asesorar. Eso me parece muy pertinente porque nunca se había pensado que nosotros podríamos ser asesores de Europa, sobre todo en el tema de manejo de puertos, respecto a revisiones, respecto a capacidades técnicas, operativas, en temas de fortalecer capacidades institucionales en vista de que cada vez más el tema de inseguridad está cobrando una relevancia importante, sobre todo porque llegan cargamentos de cocaína a los puertos de Hamburgo, de Rotterdam, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de política pública, me parece que tenemos oportunidades enfrente no solamente de tomar los clásicos temas, sino de comenzar a trabajar en soluciones desde las líneas de investigación, pero que sirvan, que no se queden de nuevo estas investigaciones nada más en un librero, que qué bueno que tuviste doctorado así, pero que sean también con soluciones pragmáticas de que exige la complejidad del mundo que tenemos hoy. Sí, sí, la idea es que las investigaciones, pues en la mayor parte de lo posible traten de problemas que son reales, que ofrezcan una solución ante este tipo de problemática que comentas, que es completamente… quizá de este lado del mundo lo vemos como algo normal hasta cierto punto, pero ya en otro contexto cambia, y qué bueno que lo mencionas porque yo también estoy convencido que el sur global tiene mucho que aportar al norte global con propuestas teóricas, propuestas metodológicas, inclusive innovaciones de políticas públicas y demás, porque en el contexto en el cual nos desarrollamos, pues es muy diferente a los que se dan en Europa, en Asia, en otros lugares, ¿no? Entonces, sí es, considero que muy importante y le damos mucho valor y le queremos dar un valor agregado justamente a los proyectos de investigación que se realicen en el contexto del posgrado. Doctora Magda, y que en el tema de la maestría, nos comentabas de la maestría, es la maestría en asuntos internacionales. ¿Cuáles serían aquellas fortalezas y aquellas áreas de oportunidad que has detectado en la maestría? Miren, la maestría tenemos… me parece que es un programa consolidado, pero por supuesto la ANAUAC siempre va a la vanguardia en términos de hacer revisiones y cambios pertinentes si se necesitan porque la realidad es compleja y también va cambiando, ¿no? Este programa tiene funcionando 12 años, entonces ya es un programa consolidado, pero desde luego el mundo ha cambiado, el COVID replantea obviamente nuevas amenazas, la manera de abordar el abordaje de distintos problemas y también, como comentaba, la transdisciplinariedad. Entonces, en la parte de investigación, obviamente de nuevo hacer hincapié en que las líneas de investigación estén reflejadas, me parece que vamos a ir caminando hacia allá para que estas líneas se vean reflejadas en nuestro programa de estudios, la parte obviamente epistemológica es sólida, tiene una parte de métodos cualitativos, de métodos cuantitativos que le dan, digamos, la caja de herramientas al alumno para que pueda trabajar con los cánones de la ciencia y pueda elaborar un trabajo con el rigor que se requiere, ¿no? En la parte del análisis internacional, que es, digamos, el segundo eje, estamos hablando de temas de conflicto internacional, de nuevas amenazas a la seguridad internacional, pero no se había presentado una situación como el COVID. Me parece que aquí tenemos que hacer un replanteamiento respecto a cómo vamos a plantear de nuevo estas amenazas y donde me parece que la gobernanza global tiene que estarse viendo reflejada, al menos en un par de materias que todavía no lo tenemos por ahí. Y en asuntos internacionales, también los temas actuales de asuntos internacionales, la parte de la perspectiva es un tema importantísimo y quizá también algunas materias que tengan una parte estratégica sobre todo como herramientas para delinear soluciones, escenarios. Ya hoy los temas en boga tienen que ver con cómo se van a manejar las crisis. Tú has trabajado el tema de urban resilience, por ejemplo, todo el tema de las ciudades. Hoy estamos viendo una Europa inundada, sobre todo en República Checa, en Austria, y ese es el futuro, la nueva normalidad es la crisis. Entonces, me parece que tenemos que empezar a incorporar en nuestros planes de estudio el tema de crisis y su mitigación. Y para eso ya hay desarrolladas, sobre todo en Europa, muchas herramientas y marcos teóricos que podemos ir incorporando. Bueno, repito, es un programa perfectible, todos los programas son perfectibles. Claro, sí, sí, todo es perfectible, todo es mejorable. Y también, obviamente, desde el doctorado, es un programa también muy interesante, pero quizá valdría la pena quitar algunos seminarios y hacerlos parte de la discusión que estamos hablando, incorporando al CAIRI, ¿no? Cómo vamos a discutir esos temas de las líneas de investigación y obviamente dirigiendo a los alumnos a que sus investigaciones estén reflejadas, esas líneas de investigación para que puedan abonar en la construcción de soluciones de transformación social, que eso es básicamente lo que se pide en un doctorado. Y obviamente que tengan un buen avance de la tesis, ¿no? Porque si estamos en un doctorado, cada vez la exigencia es que los doctorados sean quizá un poco más cortos, tres años del doctorado. A veces la gente, lo que me encuentro es que lo piensa para hacerlo, para decir, es mucho tiempo. La exigencia de la CEP va encaminada también así a tener mucho más, menos horas frente a profesor. Entonces, me parece que tenemos que ir caminando con los cambios para hacer también programas híbridos, pero siempre y cuando no perdamos, una, el rigor metodológico, y dos, la incorporación de estas líneas de investigación de las que hemos estado hablando. Excelente. ¿Y cuándo son las aperturas de ambos programas? ¿Cuándo comienza la maestría? ¿Es en septiembre, octubre? Sí, empezamos la maestría el 27 de septiembre. Estamos ya prácticamente cerrando números. Es de manera trimestral. Está compuesto nuestra maestría por ocho trimestres con materias selectivas y el doctorado es de manera semestral. La próxima apertura será para el mes de enero, ya que acabamos de hacer esta última apertura hace justamente un mes. Muy bien, doctora Magda Alcocer. Te agradecemos mucho tu participación el día de hoy, tu tiempo. Ha sido un gusto platicar contigo. Y como les comentábamos, la idea es tener este tipo de programas con la doctora Magda y con algunos de los alumnos del posgrado para dar a conocer investigaciones, platicar de temas coyunturales, etcétera. Creo que podríamos aportar bastante a discusiones de las líneas de investigación y de otras temáticas. Te lo agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Y nos vemos pronto. Mi nombre es Arturo Flores. Esto fue Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias.